¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el vídeo de hoy os traigo una partidita en el... ¿Segundo que están llamando a la puerta? What the fuck? Bueno, gente, como veis me ha llegado este cofre de Fortnite, ¿sabes? Me he quedado súper sorprendido, tío. Y no sé el que contendrá, no sé si es un regalo de Fortnite, no tengo ni idea. Así que vamos a abrirlo y vamos a ver el que contiene. Bueno, gente, como veis el cofre secreto que me han enviado es un PC, es un PC modeado de un cofre de Fortnite. Y además con madera real, con metal real y es todo real, es una jodida locura. Nunca he visto un PC modeado tan guapo como este, sinceramente. Lo mejor de todo es que... Bueno, lo mejor no, lo peor diría yo, ¿no? Porque sinceramente me hubiese gustado tener este PC. Pero lamentándolo mucho no es para mí, no hay que ser tan poco egoísta en la vida. Y este PC no es para mí, sino para vosotros. Este PC se va a sortear, gracias a las marcas Aorus y Intel. Van a sortear este PC valorado en 6.000 euros, que solamente con las piezas que tienen dentro ya vale 3.500. Pero claro, todo el tema de modeado y todo eso ha hecho que quede completamente increíble y que sea único en el mundo, ¿vale? Solamente hay un PC como este en el mundo y os lo voy a poder llevar a alguno de vosotros. Es decir que este PC lo ha hecho el youtuber Nate Gentile, que para el que no lo conozca os recomiendo que os paséis por su canal, tío. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, incluso me hizo una entrevista hace unos meses o hace un año, no recuerdo bien. Una entrevista muy guapa, os lo podéis pasar a ver también. Y es un youtuber, un experto en tecnología, en periférico y en absolutamente todo. Así que, ¿quién mejor que él para hacer esta bestia, no? Para los que queráis participar en este sorteo vais a tener toda la información en la caja de descripción de este vídeo, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar un poquito lo que contiene este PC, las piezas que tiene porque trae de lo mejorcito del mercado. El procesador que trae esta bestia es un procesador más potente del que yo uso, ¿eh? Que yo ya creía que usaba el más potente del mercado para jugar a videojuegos y eso. Y lo era, que es el i9-9900K. Pero por lo visto ahora ha salido el i9-9900KS, que es una edición especial de ese procesador, que es elegido de los mejores procesadores que se fabrican en Intel. Han elegido los mejores que se han fabricado para hacer esta edición especial. Todos los procesadores KS, como el que trae este PC de la edición especial, vienen configurados de fábrica con la mayor frecuencia y la mayor potencia que hay en el mercado. En concreto, tienen una potencia de 4 GHz y todos los núcleos están preparados para alcanzar los 5 GHz a máxima potencia y máximo rendimiento. Lo que viene siendo una bestia en todas reglas para poder alcanzar todos los FPS que queráis, ya sea en Fortnite, en Minecraft o en el juego que queráis, la verdad. O sea, que os estoy llevando un ordenador mejor que el mío actual, ¿sabes? O sea, que ahora mismo estoy un poquito triste, pero bueno, intentaré upgradear el PC para que funcione mejor. Este PC también trae una placa base que es de las más potentes del mercado, como es la Z390 Aorus Stream, que esta placa base es la tope de gama de Aorus. Es más grande que una placa normal, un poquito más grande, pero bueno, ha sido necesario para poder meter todas las conexiones y todos los disipadores que necesita una placa de esta potencia. La combinación de una placa Aorus con un procesador como este de Intel es la mejor combinación para jugar a videojuegos, ya sea Fortnite o cualquier otro videojuego. Podría entrar mucho más en detalle, pero bueno, tampoco hay que espledearse mucho. El resto de los componentes que trae esta bestia son todos Aorus, que ya sabéis que Aorus es la gama alta de gigabytes. La tarjeta gráfica es una Aorus 2080 Ti, que es prácticamente la mejor gráfica gaming del mercado actualmente. Tiene 32 GB de RAM y no solo eso, sino que parece que un cofre de madera no va a tener mucha ventilación, pero también trae una refrigeración completamente brutal para que pueda funcionar esto. Y como veis, por delante parece un cofre normal de Fortnite, pero por detrás viene todo preparado para que esta bestia no pase calor, que si no se quemaría. Además, esta bestia de PC no viene sola en el sorteo, sino que también trae este pedazo de monitor KD25F de Aorus, que es de 240 Hz. Y ya os digo, ustedes sabéis que yo ya juego a 240 Hz en el Fortnite, y para los que no hayáis probado todavía los 240 Hz, cuando lo probéis vais a flipar y no vais a querer volver nunca atrás en el tiempo, os lo garantizo. Así que nada, gente, el que quiera participar en este sorteo de esta pantalla y este PC, que sinceramente os lo digo completamente de verdad, me gustaría que hubiesen hecho dos y uno me lo diesen a mí, porque me parece un PC precioso, el mejor que he visto ambientado en Fortnite. Y lo dicho, si queréis participar en este sorteo, lo tenéis en el enlace en la caja de descripción, no voy a poner el enlace directamente del sorteo, porque está YouTube metiendo Strike por poner enlaces de sorteos, pero voy a poner el enlace directamente que os lleva al tuit del sorteo, ¿vale? Y nada, dicho esto, gente, ahora sí que sí, os voy a dejar con la partidita que he grabado en el nuevo modo que han puesto en Fortnite, que es como un juego de armas, que vas cambiando de arma conforme vas matando, que ha quedado muy guay. Y nada, ahí os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. ¡Let's go, bitches! Bueno, gente, después de enseñaros este maravilloso PC, que la verdad que está tremendamente guapo, vamos a echar en una partidilla este nuevo modo que han puesto, que es como un juego de armas. En el Counter Strike también suele estar este modo, que es que tú matas y te dan una siguiente arma, así hasta que te den la última arma, mates, y el primero que mate con la última arma, pues gana, ¿no? Aquí creo que es distinto, me he echado ya unas cuantas partidillas y no... A ver, ¿dónde está? Aquí está el círculo. Y no es que sea como en el Counter Strike, que vas pasando por todas las armas hasta llegar al cuchillo, que es la última. Aquí parece ser que son siempre las mismas armas, pero conforme vas matando con ellas, te van cambiando a una calidad menor de la arma, ¿sabes? Igualmente me ha parecido que está entretenido el modo este, ¿eh? Así que lo vamos a jugar. Vale, primera kill. Ahora escopeta, o sea que necesitamos estar cerca. Vale, ahora tenemos esta. Vamos a echar un ladillo porque se nos van a subir a... los tejados. Bien, bien, bien. Sniper. Esta es de las que más me cuestan, ¿eh? Vale, perfecto. Hemos hecho la primera, eso está de lujo. Perfecto. Bueno, hemos conseguido, hemos conseguido bastantes kills seguidas, ¿eh? Eso está de puta madre. Tenemos que matar uno con la pistola y volvemos a la SCAR. Como veis arriba te van saliendo las armas que te van a salir. Y la verdad que mola. Hay que destacar un sniper, ¿eh? Perfecto. A la SCAR. Perfecto. A la escopeta de nuevo. Ah, nos han robado esa kill, tío. Esa kill era nuestra y volvíamos a la arma de ráfagas. Perdóname que esté sin cam, ¿vale, gente? Pero es que como este hemos movido la cam de sitio para hacer este vídeo y todo el tema, la cam no, la cámara, pues, se me hace más complicado. Vale, perfecto. Volvemos a la de ráfagas. Así que este gameplay va a ser sin cámara, ¿cómo veis? Perfecto. Sniper. Creo que este también va con Sniper, ¿no? ¿Dónde está? Vale, está aquí. He intentado con el pico, pero no ha colado. Y eso, gente, no os preocupéis porque próximamente volverán los vídeos de Fortnite, ¿vale? No sé con qué ritmo voy a volver, porque estoy con Karmaland y estoy muy viciado y todo eso, pero volverán. No sé porque estoy cayendo justo donde están, ¿sabes? Joder, y me da, tío. Y me da con el Sniper y yo no suelto un No Scope en la vida, tío. Esto es impresionante. La fase del Sniper es la que siempre me cuesta más. También es porque estoy saltando justo al lado de la gente. Te voy a saltar por aquí alejado. A ver si de esa manera le puedo dar un Sniper a alguien. Vale, ahí tiene que caer uno conmigo con Sniper. Y me va a dar, porque me va a dar. Es que no, no hay manera de dar con esto, tío. No hay manera. Puto Sniper de mierda. Eso es lo que iba diciendo. Que últimamente no estoy jugando mucho Fortnite y por eso no estoy subiendo vídeos de Fortnite, porque estoy todo viciado al Minecraft, a Karmaland. Pero no os preocupéis que volveré a subir vídeos, ¿vale? Vale, es que soy masoca. Es que soy masoca, tío. Es que ha visto, no doy un no-scoop. Es imposible dar un no-scoop, tío, con este Sniper. Este Sniper está fuera del juego, ¿vale? Este Sniper ya no existe dentro del juego. ¿Por qué lo ponen, colega? Este Sniper me da asco. Os lo prometo que me da asco, ¿eh? Flipante. Y ahora aquí arriba hay alguien también. Eso es maravilloso. Todo el mundo, ¿sabes? No había nadie. De repente está todo el mundo aquí metido. ¡Hombre! He dado un no-scoop. No me lo puedo creer. Perfecto. Vale, ahora con un M4. ¿De esta, tío? Ah, fuck. Bueno, bueno, pero vamos muy bien, ¿eh? Por ahora vamos al primero de la partida. Lo que pasa es que vamos a volver al Sniper, creo, ¿no? Pero bueno, ahora han cambiado de armas, ¿eh? No sé, esto es raro. Eh, ¿por qué? ¿Por qué cojones de repente? No lo entiendo. Ah, me disparan 200. Venga, estoy en una esquina de mapa. 200 me disparan a mí. Let's go. Oye, cuando eres el primero, ¿sabes que eres el primero? Ahora soy el segundo, ¿eh? O sea, que nos tenemos que poner las pilas porque... Perdemos esto. Perfecto. Ahora tenemos escopeta, tío. ¡Qué asco, qué asco! Todo el mundo, todo el mundo a mí. Vale, tenemos la de ráfaga y esta no me gusta nada, ¿eh? Pero bueno. Ah, fuck. Bueno, seguimos el segundo, tío. Hay alguien que va por delante nuestra. Tenemos que empezar a matar como locos. Claro, es que necesitamos encontrar una buena posición, tío. Que podamos matar poquito a poco, ¿no? Que nos caigan todo el mundo a la cara todo el rato, ¿sabes? Vale, perfecto. Sniper de nuevo. Fuck. Odio el sniper, odio el sniper. Os lo prometo que odio el sniper, ¿eh? Aunque este es otro distinto, por lo menos. Bueno, que eso está bien. Te mueves, gracias. Nada, es que se van a caer encima mía. Nada, me mata pico, 100%. ¿Eso le cuenta para que pase de arma? Porque no me ha matado con el arma. Pero supongo que sí le contará. ¡Qué putada, tío! Es que cuando estás con el sniper, ¿sabes? La gente te cae encima directamente, tío. Y no tienen nada que hacer, ¿sabes? Porque nada más que fallo un snipazo, ya está. ¿Quién es el que me dispara ahora, tío? Vale, gracias. Vale, tenemos SMG. Vamos a ir a alguien cuerpo a cuerpo a tope. Perfecto. No. Perfecto. Perfecto. Vamos a estar el primero para que estamos a nada de vida. ¡Ay, tío! No me ha dado tiempo a construir. ¡Fuck! Venga, venga, que ganamos, gente. Estamos muy cerquita de ganar, ¿eh? Estamos muy cerquita de ganar. Y vamos con escopeta, que la escopeta no la deberíamos de quitar rápido. No, bueno, si fallamos de esa manera, obviamente no. Si fallamos ese escopetazo tan easy, obviamente no. Me cago en la puta. Lo que me gustaría saber es cuánto de diferencia le llevo al segundo, tío. Pero bueno, y el cae aquí, yo no sé por qué cae aquí, tío. Ya me he empanado, ¿sabes? No, pero bueno. Estaba por recargar. Pero bueno, nos falta poco, ¿eh? Y seguimos los primeros. ¡Tú más! ¡Vaya he hecho, tú! ¡Incredible! Perfecto. Vamos a pillar los materiales de esto. Pistolita. ¡No puede ser! ¿Qué coño ha sido eso, tío? Que no le daban las balas. Cómo odio los colores estos bajos, ¿eh, tío? Es que una pistola o es morada o no vale para nada, tío. Pero bueno, mira, más ha salido hasta la rima y todo. ¿Habéis visto, tío? No da, no da. Estoy apuntando. Perfecto, tío. Y no da nada, tío. A ver, bajamos por los grises, ¿eh? Perfecto. Escopeta gris. Perfecto. Almas de ráfaga gris, tío. Esto es una pesadilla, ¿eh? Tengo que quitarme esta rápido, ¿eh? No, me la han robado, tío. Me la han robado. He dejado ese literalmente un tiro, tío. Literalmente un tiro. No me lo puedo creer. Vale, creo que estoy ganando... Estoy ganando por cuatro, ¿eh? Por cuatro niveles. O sea, que estoy ganando... Bastante. Perfecto. No, pero ¿qué es eso, tío? Estaba ahí echado en un laillo, tío. Fuck. Bueno, no hay que confiarse, ¿eh? Que vamos ganando por cuatro niveles, pero todavía nos pueden ganar, ¿eh? Vamos a caerle a este encima, que lleva el níper. No. No. ¿Otra vez? No. Ya me has matado una vez con pico. otra vez, no, oye gente me gusta este modo mucho me mola mucho este modo, tío, está está entretenido, me hubiese gustado que fuese el, con todas las armas, en vez de las mismas armas pero bajándolas de tier, me hubiese gustado eso que hubiese sido con todas las armas, pero bueno, igualmente ha estado guay, eh, hacerme saber en los comentarios, gente, si queréis que intente subir en este modo un challenge ganando sin morir ni una sola vez, yo diría prácticamente diría que es imposible pero bueno, yo por soltároslo ahí y yo si queréis lo intento ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? ha sido una partidita guapa, ¿no? hacedme saber en los comentarios si queréis que siga subiendo este modo de juego y eso no os preocupéis que seguiré subiendo Fortnite, ¿vale? no sé si tan a tope como antes, pero voy a volver a subir Fortnite y lo alternaré junto con Karmaland, con Minecraft que sé que os está gustando también un montón y nada gente, lo vuelvo a repetir tenéis toda la información del sorteo en la caja de descripción y lo que siempre os digo, espero que os haya gustado si así ha sido no olvidéis dejarme un like y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! por cierto, feliz navidad felices fiestas y próspero año nuevo ahora sí, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!